¿Necesita algo? Pues en realidad me gustaría tu número de teléfono. ¿No debería preguntarme el nombre primero? Ya sé que te llamas Muriel. ¿Y qué? ¿Resultó investigador privado usted o qué? Lo que pasa es que a mí cuando me interesa algo lo derivo. Pues le va a tocar eso un poquito más porque por este lado no va a conseguir nada. ¿Muriel? ¿Me regalas la cuenta, por favor? Sí, claro. Gracias. Gracias. ¿Y entonces decidió si quiere algo más? Oye, qué pena contigo, disculpa. ¿Por qué? Es que no me había dado cuenta que estabas en embarazo. Y pues si lo hubiera sabido, no te hubiera dicho nada. Muchas gracias. Don Gustavo. ¿Qué somos? ¿Cuál es nuestra identidad? No podemos abarcar todo el espectro de clientes. Tenemos que asumir una sola posición en el mercado y ser fiel a ella. Una de las estrategias que ayuda a construir una imagen es la de responsabilidad social. ¿Qué es eso? Asumir una responsabilidad frente a la sociedad y como una empresa ayudar y colaborar con el prójimo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada, nada. Duermas tranquila. No sé por qué estás respirando así, ¿no? Porque tengo el estómago como gualdrapeado. Pero, pero, voy a ir a tomarme una cucharadita de aceite, ya vengo. Tranquila, duerma, duerma. La identidad de una empresa comienza por el nombre. Ese es el origen de todo. Yo, yo, yo respondo por eso, mamita. ¿Sí? ¿Y ya pensó entonces usted que le va a decir a Ingrid? Fue a ver, ¿usted ya pensó que apenas usted salga por esa puerta y le diga la verdad, la va a perder? En cambio, en cambio, si usted y yo guardamos esto como un secreto, usted ni siquiera va a tener que ponerle el apellido a este bebé. Buenos días. Buenos días, no hay nada para desayunar. No, 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 si hay, hay melón, hay yogur, hay queso, huevos, arepa. Sí, pero pues, yo quiero un pastel de pollo, no sé, una empanada, algo normal. Hay opciones más saludables, ¿no? Sí, me imagino, pues que los viejitos se tengan que cuidar no quiere decir que todos tengamos que comer pasto, por favor. No es pasto, hay huevos, hay melón, yogur, queso, arepas. Sí, eso veo. Arepas de quinoa, yogur light, queso descremado. ¿Usted cree que si yo como una semana así no me voy a desaparecer? ¿Qué le pasa? Por hoy podría ser un sacrificio, no se va a morir, se lo juro. Claro que sí, como mande mi general. ¿Podemos dejar el sarcasmo, por favor? No, es muy aburrido. ¡Buen día! Buenos días. ¿Cómo me haces yo, Raúl? Bien, gracias. No, amaneció con un problema, no tiene nada que desayunar. Ay, es que se nos olvidó ir al mercado. ¿Y ya le preguntó los gustos a Raúl? Sí, claro, gastronomía callejera. Ok, entonces, ¿por qué no aprovechamos y vamos juntos al mercado? ¿Dejuna, yo voy? No, yo tengo que corregir exámenes. Ay, vamos juntos los tres. No sea aburrido. Profe, ¿y usted ha estado en Argentina? Sí, una vez. ¿Y qué tal? ¿Le gustaron las empanadas? Ay, me encantaron. Pues, vea, cuando yo vivía ya prácticamente seis meses viví de eso. Bueno, por gusto y por presupuesto, y nada, aprendí a hacerlas. Y si usted quiere y me deja, yo puedo hacerle unas. ¿De verdad? Sí, en serio. ¡Me encantaría! Mira, lo único que necesitamos es que harina, aceite de oliva, carne molida... ¿Aceitunas? Sí. Ok, damos una cosa. Compruemos los ingredientes y cocinamos este fin de semana. Bueno, yo los busco. ¿Listo? Perfecto. Venga. Deje esa cara, Mario. Mire que ya estamos empatizando. Es todo cuestión de tiempo y que usted ponga de su parte. ¿Aló? ¿No a mí nadie me avisó nada? Bueno, ok. Entonces, hagamos una cosa. Yo voy para allá, pero estoy en el mercado, lo que me demore. Perfecto, chao. ¿Qué pasó? No, que doña Pilar firmó algo mal de un formulario para el ministerio. Me toca ir. No, que lo haré ni usar, ¿eh? No, me toca ir a mí. No. Pero ustedes dos pueden terminar el mercado. ¡No! ¡Claro! Profe, vea. Ah, perfecto. Raúl, me toca ir a la universidad, pero ustedes dos pueden terminar el mercado. ¿Qué pasó? ¿Ya no vamos a cocinar? Claro que sí. ¿Usted cree que me va a dejar con las ganas de mis empanadas argentinas? No, señor. Bueno, señor, ustedes dos están encargados del mercado de la casa, ¿está bien? Ya nos vemos. Listo. Gracias. La idea es crear una campaña de expectativa que tenga que ver con la publicidad. Las estadísticas de la gente que está viendo el producto y el mercadeo, pues, no son las mejores. Entonces, es publicidad, ¿me entiende, Luzari? Sí, sí. Es... Ay, es bueno. ¿Será que ya podemos seguir? La señorita ya se desocupó. Espérame, un minuto. Es que eso es una cosa importante, ¿sí? Listo. Listo. Tenemos que contestar un cuestionario. Primera pregunta, ¿cómo se definiría usted en una frase? ¿Elegante? Es una frase, Luzari, no una palabra. Tiene que ver con el eslogan. ¿Le suena? ¿Con el qué? Eslogan. Me estoy desesperando. Voy a tomarme algo. Gracias. ¿Qué hubo, Luzi? ¿Qué hubo? Me regala, por favor, una bebida fría. Avena, jugo, gaseosa, agua con casa, cocinada. Es fácil, un jugo orgánico. ¿Qué? Hola. ¿Qué? ¿Qué está haciendo acá? Oye, espera. ¿Para dónde me llevas? ¿Me piensas esconderme en el baño o qué? Se ve. No, lo que pasa es que se me olvidó decirle que hoy no puedo salir. Tengo un trabajo pendiente y tengo que entregarlo esta noche. Y como Luzari es así, pues, tenemos ese trabajo súper retrasado. Sí, claro. Todo eso son excusas. No, no son excusas. Si quiere, hagamos algo. Si no me cree, vamos y le preguntamos a Luzari se da cuenta que el trabajo está colgadísimo. Alejo, dime algo sinceramente. ¿Quieres o no quieres salir conmigo? Alejito. Alejo, mi mono. Mi mono, es que, mira, tengo que contarte. Me tengo que ir. ¿Qué? Sí, sí, porque es que mi mamá se puso como maluquita. Y entonces está como grave y todo. Entonces yo la voy a acompañar al hospital, ¿sí? Pero tranquilo, ve adelantando y luego yo me empato con todo, ¿sí? Gracias, mi mono, gracias. Bye. Bye. Entonces, señorito, ¿salimos o no? No tengo mucho tiempo, Fabián. ¿No es que Luzari me dejó botado? Pues, si quieres, yo te puedo ayudar con tu trabajo. ¿Y usted qué sabe de imagen corporativa? Oye, Alejo, mira, el papá de tu amiga es chino. A ver, hágame el favor y acompáñeme a la gerencia. Ay, ya tampoco, señor. Acompáñeme, acompáñeme. Ey, 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 un momento, ¿qué está pasando acá? Nada, que este mal está todo el sábado porque me estoy tomando un yogur. ¿Eh? No solo un yogur, una empanada y unas galletas también, señor. Bueno, lo que pasa es que no he desayunado, ¿no? Y tengo hambre. Sí, decidí yo desayunar yogur light, buena. Disculpe, ¿y el señor es...? Soy el papá del muchacho. Bueno, señor, sepa usted y entienda que aquí no se pueden consumir los alimentos dentro del establecimiento. Ya sabemos, señor, ya... Raúl, por favor. Mil disculpas. Nosotros ya estamos terminando de hacer mercado, vamos para la caja. Si usted nos quiere acompañar, con mucho gusto yo pago lo que el muchacho consumió o, pues, si el asunto es más grave, pues, hable con el gerente. No, 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 no es necesario, señor. Eso es muy formal. Lástima que su hijo no tenga los mismos modales. Con permiso. Que tenga buen día. ¿Crees que no me haga esa cara? Yo le iba a pagar. Pelado, ¿pa' dónde va? A mi cuarto. No, venga, me ayuda a guardar. ¿Cómo así que lo ayuda a guardar? Yo no sé dónde van las cosas. ¿Qué le pasa? Hombre, yo se la canto, venga. No, fresco, gracias. Es que tengo que ir a estudiar y hacer su trabajo, por ejemplo. Permiso. Venga, terminamos de hablar. Profe, no me vaya a dar lora por lo del supermercado, ¿sí? No, no es lora. Usted ahora está viviendo con nosotros. Y eso implica ciertas reglas de convivencia que quiero que respete. ¿Qué reglas? ¿No comerse un yogur antes de pagarlo? Por Dios, no sea ridículo, Mario, ¿sí? Ese supermercado no se va a quebrar por un yogur. No, no soy ridículo. ¿Quiere ser trasgresor, irreverente, todo eso? Perfecto, hágalo sacando buenas notas, vaya a la universidad y hágalo, pero no busque pretextos para que lo vuelvan a llevar a la cárcel. Oye, ya sé, usted lo que quiere es volver a la cárcel. ¿Sabe qué? ¿Qué? No voy a estudiar porque quiero ser mejor. Permiso. Cabrón. Venga, guarito, le hago una pregunta. ¿Usted me ve como mujer o como mamá? O sea, ¿yo qué le transmito a usted? No, 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 no. No me diga eso porque usted sabe que yo no soy un buen referente. Ay, pues, y en eso sí estamos de acuerdo. Bueno, pero ¿qué es lo que tanto la trasnocha? Ay, es que no sé, yo estoy como confundida. No, confundida no, en realidad lo que estoy es como aterrada con una posibilidad. Es que últimamente me he puesto a pensar que, pues, que por estar embarazada ya los hombres no me van a volver a ver como una mujer, sino solamente como mamá. No diga eso, usted es una mujer hermosa. Ay, lo cierto es que yo a veces como que sí, como que tengo la esperanza de rehacer mi vida, ¿sí me entiende? Como de volverme a enamorar y, pues, ¿qué tal que eso no pase? ¿Qué tal que yo ya haya partido todos mis encantos? Sin demeritarla, yo creo que las hormonas le están haciendo una muy mala jugada hoy. Ay, pues, ojalá, ojalá sí. ¿Y esto? Ay, no, ay, no, a mí se me había olvidado, Juanito, y llega el jefe, el dueño del networking, yo que iré a recoger al aeropuerto. Sí, ¿qué le acompaña? No, 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 pues, yo prefiero ir sola, pues, porque ni nos conocemos, eso no tiene presentación, ¿no? Ay, y véame yo en estas fachas. Ay, usted está bonita, sí. ¿Cuál bonita? ¿No ve que esas hormonas me tienen hasta ojerosa y todo? Ay, no, qué horror. Ayúdame, ¿hago ya? ¿Hago ya? ¿Vamos, vamos? ¿Ya? Bienvenidos. Hi, hi. Hello, how are you? No puedo creer. ¿Tú estaré, qué está haciendo acá? Ay, a ver, Alejito, creo que tu pregunta sobra, es muy evidente. No, 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 obvio no, Lutani no es de esas. ¿Eh? Déjame decirte que tu compañerita de estudio tiene una doble vida. ¿Tu casa o la mía? Bueno, entonces yo le hago primero a usted las preguntas y después usted me las hace a mí, ¿listo? Como quiera. La primera es, ¿y cómo se ve usted? ¿Cómo así? Pues así, ¿cómo se ve usted? No sé, ¿en la vida? Pues yo qué voy a ver. Pues diga usted, si usted mira, ¿qué ve? Acá. A ver, Fabio, yo veo a un hombre trabajador, responsable, un poquito amargadito a veces, sí, como refunfuñón, sí. No, pero, pero honesto, solo más importante, honesto. Yo también creo que usted va a ser un buen papá. ¿Usted por qué dice eso? Pues no sé, porque hay personas que le dan a uno esa imagen, ¿no?, de buenos papás. Y aparte, usted quiere ser papá, ¿cierto? Sí. Cambia la pregunta, haga el favor. Bueno, entonces la otra es, ¿cree usted que proyectó una imagen que genera confianza? Pero ¿dónde está sacando usted esas preguntas? Pues en las preguntas que hizo el profe Mario. No, pero... Esas preguntas me parecen estúpidas. ¿A usted qué le gusta? Está bien, Fabio. ¿No? ¿Qué tiene? No sé. No sé, no. No puedo respirar. Ay, no, 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 pero espere, 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 espere. A ver. Inálex, sale despacio. Despacio. Ay, 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 ayúdame, por favor, venga alguien que me ayude, venga. Pero no, no lo muevan, déjenlo quieto, déjenlo quieto y déjenlo respirar. Porque es que si ustedes lo mueven también, alguien sabe qué me ha quedado mi hijo el profesor. A ver, el médico dice que los desamanejados muy bien, que él no ve nada raro. Pero algo tengo que tener. Pues yo sentí de pronto así como, uy, que me jugué el calor a la cara, me empecé a agelerar, un apretamiento en el pecho y ¡ah! que de miedo a estallar la múdula y todo. Por eso el médico está diciendo que usted tiene puros síntomas de un ataque de pánico, oye. Ay, Cuchi. Ahora me volví miedoso después de viejo. Para que vea que sí. ¿Quién lo manda a usted a andar todo asarado, todo estresado? Usted tiene que bajarle un poquito al trabajo. Eso no es nada de eso. Seguro por ahí me chasquea algo y me hizo daño. El estómago seguro, alguna cosa así por ahí. Sobre todo, usted que tiene un esomago de gamín que le va a caer mal, usted lo que tiene que bajar es al estrés. Eso que estrés ni qué ataques de pánico, ni qué peloticas, peluja. Vámonos para la casa, ya. No, que espere, que le baje un cambio, ¿sí? No, pero yo estoy bien. ¿Trago? ¿Trago? Solo uno, para que te relajes un poco. Fabián, yo creo que esto no es buena idea. Me siento un poco raro tomando contigo. Ale, tranquilo. Mira, yo sé cómo te sientes porque yo también pasé por eso mismo. Y sé que no es fácil, pero tranquilo que yo voy a estar para ayudarte. Es una búsqueda para encontrarte a ti mismo. Muchas gracias por el interés, pero yo ya me encontré a mí mismo. Ya sé quién soy. Gracias. Bueno, entonces todo será más fácil. Salud. Salud. Ale, ¿tú qué quieres? Fabián, yo le parezco raro. No, no, para nada. A lo que me refiero es cuando me veo, o sea, ¿qué percibe? Percibo que estás un poquito confundido. Pero es normal, no te preocupes. Lo que pasa es que yo me siento rarísimo, como que no me hallo, como que a veces pienso una cosa, pero a veces otra. Te entiendo, pero es normal. Tranquilo. Uy, perdón. Saúl. ¿Usted, ¿usted qué está haciendo acá? Nada, pues, vení a traerle sus llaves y la plata que le debo, pero... Pero fresco, ¿sabe que yo mejor me voy y ustedes sigan en lo que estaban? No, 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 es que no estábamos en nada. Acá Fabián vino a traerme unas cosas, pero ya se va, ¿cierto? Gracias, Fabián. Entonces, ¿cómo quedamos? Sí, permiso. Permiso. Bueno, vea que están sus llaves y vea que está la plata. En serio, gracias, y fresco que yo ya me ojo y todo bien. Permiso. Chao. Chao. No, pues, me aparece en pantalla. Bueno, claro que todavía hay tiempo. Acosté a un perdedor, así es la vida. Fue mi error, mi fantasía, compartir lo más valioso que tenía. Fue mi error, mi fantasía, pretender que francamente me querías. Fue mi error, mi fantasía, confundir amor total con cobardía. Es culpa mía. Alejo, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? Alejo, ¿usted sí vio lo que publicaron? ¿Qué publicaron? Se publicaron algo en las redes sociales suyo. Mire. Alejo, ¿usted qué va a hacer? Alejo. A ver, malparío, ¿usted? ¡Alejo, no me acabe, Alejo! ¡Déjame, no me acabe, no me acabe. Calma y se calma. ¿Qué está pasando aquí? Pregúntale a ese malparío. ¿Qué es lo que le está pasando? Yo no hice nada. Se calma. Los dos me acompañaron a la rectoría, pero ya, coja sus cosas. Rápido. Yo pues. ¿Alejo la maleta a ese? Alejandro, ¿por qué piensa que Raúl tuvo algo que ver con este meme o cómo se llame? Sé que fue él. Pero porque todo lo malo que pasa en este hecho se tiene que hacer culpa mía. ¿Por qué? ¿Qué pasa, hermano? ¿Por qué me tengo que inventar algo así? ¿Acaso, no sé, nos dimos un beso y lo pide mal parqueado? Porque usted es una mierda. Por eso. Bueno, Alejandro, yo entiendo que usted se sienta ofendido y agredido con esto, pero si va a acusar a Raúl necesito saber por qué. ¿Ok? No los voy a sancionar esta vez porque ustedes dos ya están amonestados y eso les pondría un pie por fuera de esta institución, pero ya están advertidos. ¿Ya me puedo oír? Sí. Usted no, Raúl. Espere un segundo. De verdad, yo espero que usted no tenga nada que ver con esto porque tiene un compromiso con Mario y conmigo y a la primera equivocación Raúl ya sabe lo que le pasa. Profe, yo le juro que no tengo nada que ver con esto. Hola, mi bonita. Qué pena contigo, tanta demora, de verdad, pero lo que pasa es que mi mamá se puso gravísimo. Tuvieras, yo alcancé a pensar que hasta el mejor de hecho se me iba a ir. Pero bueno, ya afortunadamente ya pasó todo lo grave, gracias a Dios. Bueno, y cuéntame, cuéntame que pudiste avanzar de nuestro trabajo. Usted me está hablando en serio, Luzdari. Sí, ¿por qué? ¿Qué pasó? Usted me cree imbécil, Luzdari. Vaya a echar el cuento de su madrecita a otro pendejo. ¡Pero! ¿Lo dejaron plantado? Sí. Sí, pues parece que a mí también porque estoy esperando que llegue un vuelo hace rato, pero ni en pantalla parece. Espero que no sea su mujer la que lo haya dejado plantado. No. ¿Vino por negocios? Sí. Yo, yo aquí manejo un negocio. Pues veo que usted tiene malética grande si tiene tiempo y se va a quedar unos buenos días aquí y de pronto lo podré invitar para que lo conozca. No quiero ser grosero, pero no tengo muy buen genio. Es que... es que odio que me hagan esperar. Permiso. Así. Siga. Que le vaya bien. y tranquilo que no lo voy a contagiar de nada. Viejo antipático. Ay, no. Pero, por favor. Ay, no. ¿Será que yo miré mal o qué? Ay, señorita. ¿Señora? Bea, es que estoy... estoy buscando este vuelo. Ese vuelo llegó una hora antes. ¿Cómo? Disculpa. Ay, no, no puede ser. No, ahora sí la embarré. Ay. Sí. Jefe, eh, ¿qué hubo? Soy, soy Muriel, mejor dicho. Vea, yo estoy aquí en el aeropuerto, pero creo que hubo como un error o algo con la información del vuelo. Eh, cuando oiga este mensaje, llámame, ¿sí? Por favor, yo estoy pendiente para ver en dónde nos encontramos. Hasta luego. Ay, la brosa y la embarré. Muy mal esa maturidad que le están pegando a Alejo. ¿Cuándo será que termina todo eso? Entonces, ¿no le parece igual de mal que lo acusen a uno sin pruebas, por ejemplo? Seguro que no está metido en ese lío. ¿Para qué me pregunta? Si igual para usted soy culpable, profe. Ay, víctima no. No, víctima no, me estoy defendiendo. Lo que pasa es que como yo estoy solo, ¿no? Bueno, si está solo, le propongo algo. ¿Por qué no comenzamos de nuevo? ¿Por qué no me dan una oportunidad? Mejor dicho, ¿por qué no nos damos una oportunidad usted y yo? Así como... como padre e hijo, ¿ah? ¿Qué tal? No, no quiero tanto. Simplemente decíamos a compartir la vida, hombre, que sea un poco más amable, ¿no le parece? Sí, de acuerdo. Y sabe que yo hablar de eso con usted porque me gustaría que empezáramos porque me respetara, no me juzgara y me dejara en paz. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Ester me contó lo de Raúl. No sé qué hacer. De verdad, abuelito, no sé qué hacer. Ese pelado salta de lío en lío. Lo trato de ayudarlo, pero no se deja. Tranquilo. Él en algún momento va a entender. Pero ¿cuándo? ¿Cuándo? Porque yo, mire, yo ya he hecho hasta lo imposible para que entienda. Pero ya me siento forzando como algo que no. Madre, yo sé que dentro de sus planes no estaba el ser papá, pero le tocó serlo a la fuerza. Sí, a la fuerza, pero, guaro, ¿qué tal si descubro, entonces, por ejemplo, que no sirvo para ser papá? O, por ejemplo, descubro que no quiero asumir ese rol en la vida. ¿Qué pasa? Hay que tomar las cosas con calma, con paciencia. Mire, eso es paso a paso. No, guarito, en este momento yo no puedo hacer eso paso a paso ni tomar las cosas con paciencia porque adquirí una responsabilidad. Eso no es como un contrato que yo puedo romper. Existe, está ahí. La realidad es que Raúl me detesta. Me detesta. Y de alguna manera yo lo comprendo. Bueno, no sé si eso me haga peor o mejor persona, pero yo lo comprendo. Es que fíjese la historia de él, ¿no? Es un pelado que crece sin figura paterna que mientras tanto, a medida que va creciendo, le van envenenando la mente con respecto a su padre y cuando por fin lo encuentra, lo que quiere es vengarse. Y esa figura paterna, por arte de magia, sí comienza a decirles que tienes que ser esto, tienes que ser lo otro, tienes que subir, tienes que bajar. Comienza a ser autoritario. Evidentemente me va a odiar. Nadie dijo que iba a ser fácil, pero Mario, tómelo como una oportunidad, como un desafío para su vida. Piénselo. Nosotros a esta dada encerrados en esta universidad, ¿qué posibilidad tenemos de que algo extraordinario pase en nuestras vidas? Para bien o para mal. Es su hijo. Aprovechenlo. Muriel, guardamos ese teléfono, por favor. Sí, qué pena, profe, qué pena. Malo, malo, que hayamos dicho esos teléfonos. Sí, señor, qué pena, qué pena. Gracias. Muy bien, vamos a comenzar la exposición del día de hoy sobre la imagen corporativa. Vamos a ver qué nos trajeron. Amelia, ¿por qué no comienza a usted, por favor? Bueno. Bueno, pero pues, mi cambio tiene que ser desde adentro, desde el corazón. Yo antes me proyectaba como una mamá, como una esposa, como una mujer que, pues sí, que tenía una familia. Pero, dadas las circunstancias y las pruebas a las que la vida me enfrentó, pues, me tocó cambiar, ¿cierto? Digamos que, que a mí me tocó así como, como esas empresas que tienen que echar a todo el mundo y volver a empezar. Pues sí, así me tocó. Y yo ahora me proyecto como una mujer renovada. con ganas de salir adelante. Digamos que mi eslogan en este momento sería algo así como se puede volver a empezar. Muy bien, muy bien. Gracias, gracias. Gracias, Amelia. Muriel, usted, por favor. bueno, pues yo siempre he querido proyectar la imagen de una mujer independiente, ejecutiva, elegante, pero pues ahora tengo otro objetivo. Es otra vida. que está dentro de mí y que depende de mí. Pues por eso ahora soy mamá. Vamos, Bien, gracias, muchas gracias, Muriel. Raúl, sorpréndanos, por favor. Claro que sí, profe. Bueno, la verdad es que ustedes no me conocen, por eso me juzgan, me atribuyen una imagen equivocada, ¿sí? Eso es lo que pasa cuando no le toca banderse la vida solo, sin absolutamente nadie que le dé uno la mano, ¿saben? Por eso yo sé que para muchos de ustedes yo tengo una imagen como de Amponcito, ¿no? si tuviera que definir la imagen que quiero proyectar sería inteligencia. Gracias, Raúl. Alejo, ilústrenos. Profe, yo yo no hice nada. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pregúntele a los Dario, lo que pasa es que ella tuvo una desgracia personal y pues, no pudimos trabajar. Luz Dari, cuéntale al profesor, cuéntanos a todos cuál fue esa desgracia que tenía que atender. Mono, no, no te vayas, ¿será que te puedo hablar una cosita? ¿Qué quiere? ¿Será que la próxima vez que te moleste algo de mí me lo puedes decir fuera de la clase porque es que me trajaste una boleteada ahí con el profe Marito? No, 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 usted se boleteó solita. ¿Cómo así? ¿De qué estás hablando? Ah, no sabe qué estoy hablando, que la vi con un chino japonés, un oriental, ¿sabe qué era esa vaina? Entrando a un hotel, ¿le suena? Era un pariente y me parece el colmo que estés ahí persiguiéndome o qué, ¿me estás persiguiendo? No, 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 digamos que fue pura casualidad. Oiga, Luzari, le voy a dar un consejo y gratis. Si no quiere que nadie se entere, pues no traiga a los clientes a la universidad. se ve feo. Aló. ¿Dónde está metida? Ay, por favor, dígame que recibió mi mensaje del aeropuerto. No, no me llegó y la estuve esperando dos horas en el aeropuerto. Ay, qué pena, pero es que como el vuelo llegó antes, doctor, pues no aparece en las pantallas. Pues yo ya estoy en el networking y la estoy esperando. ¿Usted está en el networking? Esta es la última. Sí, esa corresponde a esa cuenta. Ok. Es ella. ¿Así que usted es Muriel? Sí. ¿Así que usted es Sebastián? Comenzamos mal, Muriel, ¿no? Esperemos que las cuentas cuadren para que usted pueda conservar su empleo. No me vayan a zorra por lo que le voy a preguntar, ¿sí? De verdad, Padio, vea, se lo juro que esto va a quedar entre los dos. ¿Qué quiere? ¿Usted de verdad ha sido el proceso de armario? ¿Usted aquí no ha contado eso? No, pues nadie. O sea, mejor dicho, yo me di cuenta de por accidente y eso, pero a mí no me importa quién sea el papá suyo. Lo que me importa en el día es la situación suya, ¿sí? ¿Cómo así? ¿Qué situación? Pues sí, lo que pasa es que yo tengo entendido que él nunca respondió por usted. O sea, es más, usted hasta ahora está conociendo a su papá, ¿sí, verdad? ¿Y? No, pues que yo necesito que usted me dé. Pues me cuente cómo es eso para... Para Dios que yo no lo voy a decir a nadie. Es solamente para resolver un chicharrón que tengo. ¿Resolver qué? No, pues un chicharrón ahí que tengo. Ah, es una importa. Es una importa. Pero eso me ayudaría realmente a resolver un problema mío. Pero esto queda entre los dos, ¿no? Se lo juro, verdad, para Dios. Sí. Lo que me dico saber es que él siente criarse sin papá. Pues yo le puedo decir, pero... Pero esto queda entre usted y yo, ¿no? Todo bien. Adiós. Yo solo le puedo decir que el papá que no está cuando no está chiquito, pues, no existe. Yo busqué a Mario porque... porque quería sacarme la espina. Estaba bravo. Porque quería verle la cara al desgraciado que no fue capaz de responder por mí cuando era chiquito. Pero no sé. ¿Cómo que ahora pienso como que ni siquiera sepa que lo busque? Si es que él... Él a mí no me quiere y yo tampoco lo quiero, ¿sabes? Papá... Papá es el que cría. Para mí, papá es mi abuela. Bueno, ¿será que podemos hablar? Y lo que pasa es que... Pues, yo quería aclararte que lo que tú viste es la única vez que yo lo he hecho en la vida, ¿sí? Luz Dari, a mí la verdad no me importa su vida, ¿eh? Sí, me imagino, me imagino. Pero, pues, me parecía importante aclararlo porque hay mucha diferencia con... Bueno, yo lo que quiero pedirte es un favor, es que no le vayas a contar a nadie, ¿sí? Fresca, yo no sé esa. Ay, gracias, gracias. Pero eso sí, me parece importante contarte que para mí no ha sido fácil, ¿sí? Porque, pues, lo que pasa es que tengo problemas y no estoy de acuerdo, pero a veces tiene problemas personales y económicos y tanta cosa... Luz Dari, relájese, yo soy el menos indicado para juzgarla. ¿Lo dices por lo que publicaron? Mira, eso que usted vio es mentira, ¿ok? No, sí, 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 tranquilo, tranquilo, tranquilo que yo no estoy diciendo eso ni me ha faltado, ¿no? No, y además, tranquilo, yo soy chévere, yo soy de mente abierta, ¿sí? Y a mí me parece que tú puedes hacer con tu vida lo que a ti se te dé la gana, ¿qué tal? Ay, Luz Dari, ojalá yo pudiera ser de mente abierta, así como usted dice, y hacer lo que se me diera la pena. Ay, mi amor, ¿estás confundido? ¿Te vas a psicóloga, Luz Dari? No, pues, bueno, tengo mis dotes, pero, pues, digo, ¿no? Pues, ahora que tú me vas a guardar semejante secreto, pues, si quieres, yo te puedo guardar tus secretos. Bueno, si tú quieres, sí, sí, si tienes la necesidad de hablar con alguien, de desahogarte y contar tus cosas que a veces uno puede hablar con todo el mundo, pues, conmigo puedes contar, si quieres. Listo, Luz Dari, le voy a contar, pero, pero no acá. Vamos a mi casa. Sí, sí, sí. ¿Listos? Listo. Aquí tiene que estar, aquí tiene que estar. Luz Dari, esto es ridículo. Ay, mi amor, tranquilo. Mira, si de algo sé yo en la vida es de chismosear en internet y lo que no está en la web no existe, así que espérate. Ay, mira, 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 aquí está. Tipos de orientación sexual, ¿viste? Bueno, esta heterosexualidad, bueno, ya la conocemos, homosexualidad también, bisexualidad, ella es como la de la reina, ¿no? En sentido contrario, en el mismo sentido, entonces, ay, mira, esta pansexualidad. ¿Eso qué eres? Es también denominada polisexualidad o trisexualidad. Es una orientación que se caracteriza por sentir atracción por otras personas independientemente de su orientación sexual, o sea, que le gusta todo, ay, ¿no está divertido? Yo ni sé qué es lo que me gusta, esa no es. Ah, bueno, esa no, esa no. Entonces, asexual, ¿te encaja sexual? No, no, asexual no, no porque yo he tenido novia así, créame que me ha gustado, Lutani, si entonces no creo que no me guste el sexo, me encanta. Ay, sí, a mí también, ay, no, eso para mí, asexual, eso es como la muerte en vida, ay, no, 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 esa no. Bueno, entonces, esta, eh, intergénero, las personas que se identifican como intergénero no se identifican ni como hombre ni como mujer. Luchi, de verdad, muchas gracias por el esfuerzo, pero no creo que me esté ayudando de mucho. Ay, mi monis, de verdad, necesito que le pongas, eh, no sé, ponle onda, ponle actitud, porque es que, ay, imposible que acá, acá hay muchas investigaciones científicas o juiciosas y todo, tú tienes que encajar en una de estas, espérate y verás. Es que ese es el problema, que yo no sé en dónde encajo, en qué encajar, porque si yo supiera qué es lo que quiero, pues, lo sabría, a veces siento una cosa, a veces otra, si me gustaran los hombres, ya sabría qué es lo que me gusta, pero a veces sí y a veces no. Por ejemplo, usted a mí me gusta, sí, me gusta su cuerpo, su cara, o sea, de verdad me gusta mucho, es muy linda, su onda, pero no me acostaría con usted. ¿Qué? Oye, eso sí está raro, o sea, te, te gusto, pero no, no me deseas. No, y es que es raro, o sea, yo me siento como un espécimen raro, como si no encajara en ningún lado, los daré. Ay, mi Múñez, ay, no, no, quisiera estar en tu lugar, la mía, pero, 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 te entiendo, te entiendo, pero tranquilo, tranquilo, porque todo tiene una solución en esta vida y yo sé que la vamos a encontrar, déjame leer, ¿sí? Respira, cálmate. ¿sí? 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 El pago a proveedores está el día y pensaba hacer un inventario el sábado para poder hacer cruce con las ventas y entonces tener las ganancias netas. ¿Y los contratos de los proveedores, no los veo? Ah, los tengo en la oficina. ¿Pues me los trae? Claro que sí. Doctor, ¿usted sigue bravo conmigo? Es que de verdad lo del aeropuerto fue una confusión. A ver, Muriel, yo no estoy bravo con usted. Lo que pasa es que a mí me gusta tener, digamos, una distancia con los empleados. ¿Entiende? Sí, claro, doctor. Bueno, permiso, ya le traigo los contratos. Ahí está. Ay, no, Faber, Faber, ahora no, sí, vea que estoy con el nuevo jefe y ya empecé con el pie izquierdo. Necesito hablar con usted, Muriel. Necesito decirle muy claro, yo voy a hacer cargo de ese guambito o de mi guambitica mejor. Así le guste a usted o no le guste, ¿o yo? Y si no le gusta pues me importan tres tiras. Les tengo una muy buena noticia. Para este fin de semana yo no voy a dejar ninguna tarea obligatoria, pero quiero que reflexionen en un concepto, el ocio. ¿Qué tiene que ver el ocio con la economía? ¿Cómo se relacionan estos dos conceptos que parecen tan opuestos? Me han dicho por ahí que me olvidaste y que ya no estás triste que hay otro y que ya no te importa lo que por mí un día sentiste y yo no pierdo la esperanza y sueño con que les mentiste y que usas la misma estrategia que yo sé cuando te fuiste y no quiero seguir jugando a que sean mis amigos quienes decidan que amo la verdad me estoy ahogando al tragarme las palabras y no decir que te extraño y no decir que te amo que te amo que te amo y no decir que te amo que te amo que te amo que te amo y no decir que te amo